La zona sur del país contabiliza 208 casos de dengue en lo que va desde 2022. Así se detalla en el boletín epidemiológico emitido por la Erección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de la última semana, por lo que la región brunca se ubica en la quinta posición de las nueve zonas que existen en el país y tiene una tasa de 55.7%. Cabe indicar que no se reportan nuevos casos graves ni fallecimientos. Los tipos que se reportan son dengue tipo 1 y 2 principalmente en los cantones de Golfito y Corredores. En el caso de Chicungunya solo se reporta uno en toda la zona, mientras que Zika no se registra en ninguno hasta el momento. Para prevenir el dengue, se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Por eso es importante cambiar frecuentemente el agua a los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas.